¡Saludos! Ya estamos aquí con otro vídeo. Hoy vamos a hablar de Fisalis, ¿vale? Fisalis, cómo, dónde plantar. Tengo aquí algunas que he sacado yo desde semilla. Les voy a enseñar. Vamos allá. Estos son los Fisalis que vamos a plantar. Tengo dos variedades. Esta que es la que conocemos, que es una fruta anaranjada con hoja sedosa y esta otra que veis aquí, un poco desfasada, de una hoja más lisa, supuestamente da Fisalis negros. Estos los he sacado yo desde semilla y, bueno, este es el mejor ejemplar, porque los otros son estos que han sido devorados por los caracoles y ese otro que ya veis cómo está. Este ya está echando flores también, no quiero enfocar. Ahí. Y bueno, esto es un poco toda la familia que vamos a poner, más una borraja. Y esta otra planta, esas naranjitas que veis allí, es como esas. Vamos para el sitio y os enseño lo que vamos a hacer. Este es el espacio en donde vamos a plantarlos, entre dos granados. Aquí tenemos más Fisalis del año pasado. Más. Vamos a intentar intercalarlos por aquí. Vamos por aquí. Esto es un L. Acnus, fijador de nitrógeno, dulce frutas en otoño. Le llaman el olivo de otoño, si no me equivoco. Una consuelda, otro granado y allí hay otro Fisalis del año pasado. Vamos a intercalarlo por aquí. Vamos a desbrozar y luego vamos a poner estas maderas que son acacias, delimitando el espacio para que cuando vuelva a desbrozar no me lleve nada por delante. El cartón para el suelo, para nitigar la fuerza de las malas hierbas, unos tutores, porque eso está fatal. Esta tela ya no está bien. Bueno, vamos al lío, vamos al lío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo tengo el espacio desbrozado. Como veis, voy a dejar esas hierbas ahí como acolchado. He quitado los tutores a los granados para poder apurar bien al desbrozar. Voy a recortarles los chupones que tiene por ahí, recortar el L. Acnus y recortar la consuelda. Y luego pues bueno, vendremos con el cartón, los troncos, el compost y la plantación. Vamos al tema. Música 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 El protector se lo pongo. Música No sé si lo podéis ver. ¿Veis el destrozo que ha hecho el corzo? ¿Sí? No sé si irá para delante este, porque la herida es importante, la verdad. Está fatal. Pero bueno, vamos a intentar mejorarlo. Vamos allá. Música 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 Ahí están los dos protectores colocados. Música Aquel y este. Vamos a ir a por las plantas ahora. Música 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 Estoy aquí con los últimos dos orificios. Listo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta la siguiente!